Vale, le voy... Pues voy a tardar esto en cargarlo, ¿no? Le voy a ir dando... Ah, que no lo había dado todavía Vaya, tío Bueno, esto ya puedo tener 18 muescas en mi culata del fusil Si, la verdad es que si En la 18 muerto contabiliza bichos y humanos o solo bichos Bichos y humanos Hombre, es que es bicho, ¿no? Si, es que es bicho Si, claro, es un bicho Y a oción de color blanquecido como una araña con cola Si, me dolía un poco, la verdad Pero, ¿ya no? Garganta profunda Es un poquito de bajo este, ¿no? Si, Anestesia se lo ha dicho ¿Eh? Es un poco feliz, ¿no? El bicho Bueno, le está diciendo la... Lo que hay Hay una colonia llamada Hanley's Hope, no muy lejos de aquí Bueno, lo que queda de ella Las transmisiones en onda corta no funcionan aquí abajo Tenemos que arruinar el tercer asolato ¿Qué le pasó a la colonia? Al parecer, el procesador atmosférico explotó con la potencia de una bomba de 40 minutos No suena muy esperanzador Es todo lo que sabemos En marcha ¿Señor va a decirme que tienen que ver los de Weiju con todo esto? Podemos decir que los marinos y los alcaldes de los Estados Unidos estamos enviando con Weiju en Italia Miren... Miren... Ha estado bien un vac transportation Mira... Me he atarrado Hombre, me pasa una guarda con esta cojonuda ¿Para dónde hay que ir? ¿Por aquí? Es que la nave No es una nave, es una excavadora ¿Cree que Waylan abordó la nave y la trajo hasta aquí? ¿Para qué iban a hacer algo así? No tiene sentido ¿Sabes de qué están hablando, no? ¿Sabes de qué están hablando, no? Sí, de la... De Ariadne 2 De hecho, se supone que a donde estamos yendo ahora Es a la colonia donde van La peligro Hombre, la entrada se parece Ahora aparece concretamente el principio de la fórmula aparte Llegamos a operaciones y aseguremos la zona Tenemos otro centenar de marines ¿Está disparando? ¿Qué? ¿Alguien lo que está disparando? ¿Cómo que se están disparando? Pues si no se... Si, el curado es, ¿eh? Si, no... Si, no... ¿Qué pongo? ¿De dónde va a estar disparando? Operaciones de SpaceX ahí atrás Aquí hay algo Espera, espera No, antes Esto es mucho grado Creía que no lo contaba Pero esa cosa murió La avión está aquí no lo mal Esta Pero algo me dice que no es verdad Mami, ¿estás bien? También nos espera en la calle No Mamá, te volveré a llamar Espera No La cafetería Está poniendo el canal jalado ¿A quién? Mi sensor de movimiento detecta algo Aquí moviendo Sí, ahí delante Aquí delante Es una vieja en apuros A ver si distinguís los falsos positivos Joder Una vieja en apuros Muy bien En los dominos de los perros Me van a dar por los hocicos Esto hay que llenar a la miñona Y que venga a limpiar un poco Porque está un poco guarente La unión a violar No sé La que tenga controlada Para la limpieza ¿Eh? ¿Cómo? La que tenga controlada Para hacer la limpieza de esto Hoy te escucho súper alto Me escucho súper alto Sí No sé si es que tienes el micro Muy cerca de la boca o algo así Es que además te escucho Lo tengo como siempre Ahí en el casco En el casco de marine colonial Mira, de esta zona me acuerdo Dale Para palancita De esta zona me acuerdo Y está guapo esta zona Muy bien Bishop y yo Nos quedaremos realizando diagnósticos A todos los sistemas operativos Bella y Reed Se dirigirán a la torre de comunicaciones Y establecerán una transmisión A todos los marines Llamadlos y traedlos de vuelta De acuerdo señor Tienen que la ascensora De movimiento Para través del perímetro Afirmativo, carijo Lo sé amigo Pero esto nos protege a todos No solo a Bella Bishop Bishop, aquí 3-3 Primer sensor de movimiento En posición Mira que hay otro Recibido Winter Os quedan otros 4 Vale Acabo de poner a funcionar El segundo sensor Afirmativo 3-3 Podéis continuar Mira que hay una Una metralladora Una metralladora Claro No está cierta ahí ¿Qué? Una metralladora Ah vale Una Sentry van Una torrenta Las armas están vacías Ni una mala Tercero Bishop ¿Recibes la señal Del tercer sensor? Cambio Alto y claro 3-3 Enlace con sensor 3 Yo llego a las dominantes Muy bien Parece que el cuarto sensor Funciona con normalidad Recibido Winter Solo os queda uno ¿Qué debe ser? ¿Y quién? Capitán ¿Me recibe? ¿Y el propósito de qué? Debería de ver Un perímetro definido Espero su respuesta Cambio Recibido 3-3 Perímetro definido Ya lo has liado Ya has tocado algo Bishop ¿Qué como? ¿Qué es esto? ¿Qué es el Bishop? Una sobrecarga El Bishop que ahora ha conectado El sensor de la morgue ha desaparecido Averiguad que le ha pasado Y volviendo a operaciones Corto Pero si Bishop Es una bellísima persona Un bellísimo Seguro que Que se ha ido a conectar Porque estaría a la batería baja Y Y Y Y ha chupado Toda la energía Hay que Vente Vuelve ¿Qué estás haciendo? ¿Vuelve? Yo lo que hice ¿Ande vamos tío? ¿Dónde vas tío? Hay que Ha fallado un sensor de movimiento Hay que Peniciarlo Si pero no es por este lado Y ahora me voy a venir Por aquí ¿no? Esa posición ya no es segura Volvé de operaciones ahora mismo rápido Joder Esa puta Esa puta Esa puta Esa puta Esa puta Pero no dispare, no dispare. Arriba. Vente, vente. Por detrás no me... ¿Estás ahí? Pues cubrirte, de hecho. Hay un litro ahí delante. Estás tú en ello. Hay otro ahí. No te voy a dar la puta puta. Ey, ey, pero... ¿Dónde estás? ¿Dónde vas corriendo, tío? Me alejo de ti que me has disparado. Vale, es por aquí. Hay un bicho por aquí. Hay un bicho por aquí. No. 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 Había dos, de hecho, pero bueno. Sí, ¿eh? Y a mí lo que me vendía bien ahora mismo es un botiquín. ¿Un qué? Un botiquín. No hay nada, por aquí hay botiquines, ¿eh? Con curación o algo, porque me van a mirar mal y me tumban. ¿Qué? ¿A buscar la habitación? ¿Tú sabes o qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y aquí a buscar las metralletas? Sí, las... Sí, las centinelas. Metralletas. Ah, ¿de la gala? Ahí, cabronazos. Mira que son peligrosos esos cabrones. Winter, antes vio una centinela a través de tu cámara. ¿Recuerdas dónde estaba? Sí, señor, iremos a buscarlas. ¿Están aquí? Gracias, mío. Creo haber visto a una en el estribulo que tuviste tu cámara. Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Y ahora? ¿Ven a para allá? Sí. ¿Todo? Sí. Pues vamos. Vamos con pataditas. No sé si puedo... No, no, no. No, solo de cada uno. La pila de municiones. ¿Y qué me lo has puesto? Me cago en la puta. Tienes que ponerla al lado de la pila de munición. Aquí. Con la X, el A. Mantenido pulsado la X. Con la X, ¿no te parece nada para pulsar? No, es lo que estoy esperando que desayunas. O la Y, igual. Prueba a difrender el botón en la B, la A. ¿Será la Y o la X? Si lo estoy probando todo. Me cago en su puta madre, tío. Si no te escucho, cabreazo. ¡Cabreazo! A ver cómo va esto. La voy a hacer coger, por favor. Pero hay dos pones. ¿Qué? Amigo. Bueno, la he soltado. Sí, pero... ¿Y cómo la he soltado? Cambiando de arma. Ah. Pues... Pero... Esto no está bien. De todas formas, esta es la pila de municiones, sí. Sí, sí que lo es. Sí, pero hay la marca azul, ¿no te digas antes? Ah, vale. De todas formas, esta es la marquita, ¿es ola de la X? si, usar un botón o algo ah, vale, así ¿el qué? se puede despegar con la RT manteniendo pulsado la coloca con el RT y están atacando ya, ya, ya puta, hostia puta híjole sus putas pintadas no te has ido, perdonad ahí detrás ¿te has corrido como una gallina? sí, sí, pero sigo vivo sube, sube cargamos el generador cuando desviamos la corriente a la cantina la rin y vela no se... ah, la rin y vela no se... ah, la rin y vela no se... que taja me está para recargarte, bicho ...de esa torre de comunicaciones y contactemos con los demás marines solos y no dudaremos mucho la esmarga, ¿qué era? ¿por qué? ¿qué es la esmarga? lo que llevo yo en la mano la... el mejor arma del juego me gusta más la esmarga la esmarga la esmarga tiene... auto... autobronceado, ¿tiene? sí, autobronceado para los aliens tiene... autofijación de objetivo autoapuntado, quiero decir ¿que hay quien tirarse o que? sí ¿cuál es de pararse? vamos este yo con la esmarga y tú con la... con la... con la... con la... con la... con la... ¿que haces? ¿eh? ¿que haces? por aquí... ¡ah! hijoputa ¿que pasa? mira y aprende muerto 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 que haces esto me lo ha cagado yo, creo muerto 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 ¿Que qué? ¿Eh? ¿Que qué has dicho? Yo creo que te gusta hacer las rutitas de la fiesta ¿Y eso por qué? Me gusta mover el prota Me gusta reventarlos con unas marcas Me encanta este arma y me has disparado por detrás Me gusta reventarlos con obligación ¡Suscríbete! ¡Lo he destrozado! ¡Qué malo, Brian! ¿Quién? ¿Ha escuchado la larida EF? ¿Aquí vive algo muy chungo? ¡Ven por aquí! ¡Quedan dos! Quedan dos... ¡Hijo de puta! Tranquilo, estoy aquí para rescatarte ¡Hijo de puta, bichero! ¡Puta mierda de tropeta! ¡Zona asegurada! ¿Me recibís? ¿Me recibís? ¡Afirmativo, señor! ¡Me recibimos! Sucen... ¿De dónde vamos? ¿De dónde vamos? Seguidme. ¿Pistola o no sé qué? Son armas especiales que hay. Yo no hablo. La escopeta de Higgs. Son armas de la película, de hecho. Y... Lo que pasa es que ya las tengo. Ya las cogí todas. ¿Por qué no tengo nada? ¿Tú puedes encender la luz? ¡Hostia! ¿Tú puedes encender una fía? ¿Me ha matado? ¡Ah! ¡Copleta! ¡Ah! ¡Vale, tío! ¡Joder! 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 ¡Para mí no me da la nada! ¡Joder! ¡Has matado dos meros que aquí en la anterior! ¡Muy mal! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Eres un treta, tío! ¡Tú eres 58! ¡Eres un totamí! ¡Joder! Tenía la Smargan también. En tu defensa. Como diría yo, la Super Machine Gun. Super Machine Gun. Eso es del Metal. Super Machine Gun. De una película de... Ay, ¿cómo se llama, tío?